Bueno, hay unos resultados muy importantes que se han dado ya por este escuadrón anti-hurtos. Ya son 22 personas capturadas precisamente por hurto, también por porte ilegal de armas de fuego. Aparte de las capturas, también hubo la necesidad de abatir un delincuente que estaba realizando un hurto a los pasajeros de un bus. Decidió enfrentarse con los policías que llegaron a atender este motivo de policía y pues nuestros hombres de tránsito hicieron el uso legítimo de las armas y lo neutralizaron allí en el lugar de los hechos. También hay que mencionar que son 369 los comparendos que se han impuesto en aplicación a la ley 18.01, ley de convivencia y seguridad ciudadana, y se han incautado cuatro armas de fuego. Esto solo en los primeros tres días de haberse lanzado este escuadrón. Por lo tanto, creo que es importante tener esta unidad policial con todas las especialidades, con sus cuatro líneas importantes de trabajo. La primera de ellas es de prevención, la otra que es de control y disuasión, la tercera de investigación y la última que es el análisis de la data y de toda la información que se tiene para ser anticipativos ante cualquier expresión del delito de hurto.